10 galletas, yo uso de las crackets saladitas, que son de estas verdad, media cucharada de sal, una cucharada de azúcar, un pedacito de cebolla, un jitomate de tamaño normal, una pizca de orégano, la mitad y una cuarta parte de chocolate, yo uso abuelita, 8 pimientitas y 5 clavitos, de estos de las especies que usa uno para comer, y un ajo, vamos a usar también caldo de pollo, yo al caldo de pollo no le pongo grasa, esa grasa fue la que le salió del pollito que hice, ok, fue de puras piernitas este caldo que hice, de puras piernitas de pollo, por lo general las piernitas no vienen muy grasosas, yo las limpio y les quito la piel y les quito la grasita, pero todos me salió así el caldito, ok, una coca o una pepsi, eso ya es a gusto de cada quien, completa, una latita completa, vamos a usar de estos dos chiles, que me van a odiar, pero a mi siempre se me olvida el nombre de los chiles, este es el arrugado y este es el liso, vamos a usar de estos 5 y de estos 7, ok, yo les quité esto de arriba y no les quito, yo, 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 yo en lo personal, en lo personal, no les quito la semilla ni los desveno ni nada, así como nada más les quito esto, los pongo a coser, ok, este, bueno, los vamos a poner a coser, yo ya los tengo aquí cosidos, este, en mi, los cosí, obviamente no los cosí en la licuadora, pero los cosí en una ollita, este, con agüita y listo, eso fue todo lo que hice y los puse en mi licuadora, todo esto lo vamos a poner aquí mismo en la licuadora, ok, así que lo hago y vamos a echar esto y la coca, esto va a ser para cuando lo cosamos, para quitar todo lo de la coladera, porque lo vamos a colar, este, para eso nos va a servir eso y para darle sabor, así que lo voy a hacer y regreso. Pues ahora lo que vamos a hacer, ya después de que mezclamos todo aquello, es, vamos a poner en una, en una cacerola de tamaño, eh, pues, eh, que nos alcance, pues, a poner para nuestro mole, un poco de aceite, no mucho, porque ya nuestro caldito, recuerden que tiene un poco de aceite, bueno, de grasa natural, pues, del, del, del pollo, y pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colar, este, nuestro mole, así, miren, así es como vamos a hacerlo, para que, este, quitarle todo bien lo de alrededor, vamos a tomar un poco de, de caldo, ustedes, si no tienen caldo de pollo pueden usar agua, o sea, tampoco es que a fuerzas tengan que usar el caldo de pollo, eh, pero obviamente el caldo de pollo, pues, le va a dar, este, un toque diferente, ¿verdad?, como más sabor y todo eso, si va a, a tomar como un color más fuerte, porque aquí nos quedó, pues, a ver, bastante rojito, entonces esto toma un color un poquito más, más, eh, fuerte, pero, este, queda bien rico, así que vamos a dejarlo hervir por un rato y vamos a estar checando nada más que no se nos pegue, pero lo vamos a tapar, ¿ok?, para que, este, para que ir, para hasta que esté hirviendo, así que lo vamos a mover, lo dejamos un rato, este, cuando esté hirviendo, y nos lo movemos otra vez, porque miren, eso ya está hirviendo, ¿ven?, y si no tenemos cuidado con esto que esté hirviendo, puede llegar a pegarse y se nos quema y no queda nada rico. También olvidé mencionarles que pueden hacer, este, eh, en vez de coser los chiles, pueden dorarlos, pero al dorarlos deben de tener muchísimo cuidado, porque si se les pasa, se les pasan de dorado, si se les llegan a quemar, este, pueden, este, pues tener un sabor feo, ¿verdad?, obviamente no van a saber ricos, eh, y también se dora absolutamente todo, 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 hasta las galletas, pero déjenme en los comentarios si quieren que les haga el, el mole dorado, con todas las cosas doradas, y yo me doy a la tarea de, de, de hacérselos, a mí este mole, verdaderamente que me encanta para, este, para tanto como para carne, eh, como por decir, el pollito, el mole, y este, y el arroz, como para enchiladas, yo lo uso para enchiladas, este, enchiladas chiquitas, tanto como enchiladas grandes, enchiladas en el horno, este, de hecho hoy voy a hacer enchiladas, eh, al horno, así que voy a usar este, este mole para mis enchiladas, y, eh, pues ya nada más esperar a que estén, y, eh, pues ya nada más esperar a que estén, eh, pues ya nada más esperar a que estén, eh, pues ya nada más